Perdóneme, doctora Jacobs. Es doctora, ¿verdad? Efectivamente. Doctora. Sí, señor. ¿En psicología? No, señor. ¿Teología? No. ¿Servicios sociales? Doctora en literatura inglesa. Se lo pregunto porque la gente llama a su programa pidiendo consejo y usted se presenta como doctora Jacobs y... No sabía si tal vez sus oyentes están confundidos y dan por descontado que está usted titulada en psicología, teología o medicina. No creo que estén confundidos, señor. Bien. Me gusta su programa. Me gusta cuando dice cosas como que la homosexualidad es abominable. Yo no digo que la homosexualidad sea abominable, señor presidente. Lo dice la Biblia. Sí, cierto. En Levítico. 18-22. Capítulo y versículo. Quiero hacerle un par de preguntas aprovechando que está aquí. Me interesaría vender a mi hija como esclava tal como aprueba el Éxodo 21-7. Está en el segundo año de carrera, habla italiano fluidamente y quita la mesa cuando le toca. ¿Cuál cree que sería un buen precio? Mientras se lo piensa le haré otra pregunta. Mi jefe de gabinete, Leo McGarry, insiste en trabajar el domingo. El Éxodo dice que quien trabaje el séptimo día debe morir. Estoy moralmente obligado a matarle yo mismo o debo llamar a la policía. Ahora otra muy importante, porque hay muchos fanáticos del deporte en la ciudad. Tocar la piel de un cerdo muerto lo convierte a uno en impuro, Levítico 11-7. Si prometen llevar guantes, pueden los del Washington Redskins seguir jugando al fútbol y los del Notre Dame y los del West Point. ¿Cree usted que todo el pueblo tiene que reunirse para apedrear a mi hermano John por plantar diferentes cosechas una al lado de la otra? ¿Tengo que quemar a mi madre en una reunión familiar por llevar vestidos hechos de dos hilos diferentes? Piensa en esas preguntas, ¿eh? Ah, otra cosa. Puede que usted haya confundido esta con una de sus reuniones mensuales, con estrechos de mente, pero aquí cuando el presidente está de pie, nadie está sentado.